Hoy 4 de octubre recordamos a San Francisco de Asís, el hombre que renunció a su vida de riquezas y dedicó toda su existencia a amar a Dios por sobre todas las cosas y recibió los estigmas del Señor. Francisco Bernardone nació en Asís, Italia en el año 1182. Sus padres fueron Pietro Bernardone y Madonna Pica. Siendo joven participó en la guerra entre las regiones de Perusa y Asís, donde fue hecho prisionero y liberado al año siguiente. En 1205 Francisco vuelve a enrolarse en el ejército, pero en un sueño una voz le ordenó volver y dar un nuevo rumbo a su vida. Desde entonces comenzó su conversión. Empezó a frecuentar la compañía de los pobres, intensificó su vida de soledad y oración. En 1206 a los 24 años renunció a las riquezas y a su familia y se trasladó a un pequeño poblado a servir a los leprosos. Luego regresó a Asís y vistió el hábito de ermitaño y trabajó en la restauración de las ermitas de esa ubicación en la ciudad de Asís de Amián, en San Pedro y Santa María de los Ángeles, más conocida como la Porciúncula. Motivado por un relato del Evangelio en donde se hablaba sobre la misión de los apóstoles, Francisco decide fundar una comunidad que predicaría la paz, la igualdad entre los hombres, el alejamiento de la riqueza y la dignidad de la pobreza, el amar a todas las criaturas y la venida del reino de Dios. A su misión se unieron Bernardo de Quintavalle, Pedro Catán y Gil de Asís, con quienes se fundó la primera orden franciscana. La primera regla de la orden, escrita en 1209, señalaba el estilo de vida para los franciscanos. Una vida basada en el amor, la oración y la paz, que incluía la renuncia, las propiedades, el sustento por el propio trabajo o, en caso necesario, la limosna y ofrecer el ejemplo de renuncia a sí mismo. Junto con once compañeros viajó a Roma para reunirse con el Papa Inocencio III y consiguió la aprobación verbal de la regla. La pequeña fraternidad escogió la Porciúncula como el primer hogar de la orden. En marzo de 1212, la noche del Domingo de Ramos, fue consagrada Clara, dando inicio así a la segunda orden franciscana, también llamada Clarizas o Damas Pobres. En 1219 consiguió viajar a Oriente, donde fue recibido por el sultán de Egipto, pero tuvo que regresar apresuradamente a Italia debido a problemas surgidos entre sus seguidores. En 1220 se retiró del gobierno de la orden y nombró como su vicario a Pedro Catán. En 1221 fundó la tercera orden, conocida como Terciarios, para aquellos que estuvieran ligados a ocupaciones civiles, casados o no pudieran seguir la primera orden por razones de vocación o enfermedad. Francisco decidió pasar la cuaresma de 1224 en el Monte La Verna, en los Montes Apeninos, con el fin de hacer penitencia. Estando allí, recibió en su cuerpo las llagas o estigmas de la pasión del Señor. El sábado 3 de octubre de 1226 murió a los 44 años. Al día siguiente, el domingo 4 de octubre, su cuerpo fue trasladado a Asís y sepultado en la Iglesia de San Jorge. El 16 de julio de 1228, el Papa Gregorio IX canonizó a Francisco de Asís. Pidámosle hoy a este gran hombre fundador de una de las comunidades más importantes y que ha dado tantos hombres santos para la Iglesia, que nos ayude a aceptar lo justo y necesario para nuestra vida, que nos enseña a no apegarnos a los bienes materiales ni a desear más de lo que realmente debemos tener para ser santos. Oremos también por la orden fundada por Él, para que a ejemplo de su fundador pueda también alcanzar la gloria del cielo.